Y no le digas que la quiere, simplemente dile eso de... Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento, para mí ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otra yo me he equivocado He quedado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque lleve cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa